Buenas tardes a todos, soy Estefanía de Parainmigrantes.info y como una semana más os traemos el informe semanal. Ya sabéis que este informe semanal lo dedicamos a hacer una revisión, un pequeño repaso a todas las noticias que os hemos ido publicando en nuestra página web, ya sabéis, Parainmigrantes.info. Antes de nada, como hacemos en todos los vídeos que publicamos a través de nuestro canal, os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal en Youtube, que nos sigáis en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram para estar al tanto de todas las novedades y todas las informaciones en materia de extranjería y nacionalidad. Bueno, en el resumen semanal nos vamos a centrar en las noticias que hemos ido publicando desde el lunes día 20. Comenzábamos la semana con la residencia para los ciudadanos británicos. Ya sabéis que desde el día 6 de julio los ciudadanos británicos que viven en España o que quieren venir a vivir a España, pues ya tienen que hacer un trámite de tarjeta como tal. Y aquí os publicábamos una guía con todas las preguntas, con todas las dudas frecuentes acerca de ese cambio del certificado de residencia como ciudadano comunitario a una tarjeta de residencia física. Ahí encontraréis todas las dudas y todas las preguntas más habituales en relación a este trámite. Por otro lado, os publicábamos también una noticia y un vídeo muy interesante sobre la renovación de la autorización de residencia por cuenta ajena cuando se está recibiendo el ingreso mínimo vital. Ya sabéis que el ingreso mínimo vital es una prestación que podemos solicitarla desde hace poquito, desde el pasado mes de junio, el día 15, y que es una prestación que está destinada a aquellas familias o aquellas personas que no tienen rentas o que si tienen rentas no llegan a un nivel óptimo para hacer su vida en España. Entonces, todas aquellas personas que además sean ciudadanas extranjeras y estén recibiendo este ingreso mínimo vital, en este vídeo os comentábamos que es posible hacer la renovación de nuestra tarjeta cobrando esta prestación. Al hilo de esta noticia, que sí que nos habíamos comentado mucho a través de nuestro teléfono de asesoría, a través de nuestras redes sociales, también nos publicábamos una noticia sobre la renovación de la tarjeta de familiar de comunitario recibiendo este ingreso mínimo vital. Ahí encontraréis tanto la noticia como el vídeo de Vicente, donde os explicábamos qué hacer en estos casos en los que tengamos que renovar nuestra tarjeta de familiar de comunitario y el ciudadano español esté cobrando el ingreso mínimo vital. Por otra parte, os publicábamos una guía sobre las empleadas de hogar. Ya sabéis que las empleadas de hogar es un sector muy importante en nuestro país. Hay muchísimas personas que están trabajando en este sector como trabajador doméstico o como empleada de hogar. Y ahí os publicábamos una guía con ciertos aspectos a tener en cuenta en el servicio doméstico, en el trabajo de empleada de hogar. Si nos tienen que hacer contrato, si nos tienen que dar una nómina, cuántos días de vacaciones tenemos al año. Ahí os explicábamos, digamos, hemos hecho una guía rápida donde abordamos las cuestiones más comunes en relación a las empleadas de hogar. Por último, esta mañana, hace un ratito, os hemos publicado una noticia sobre la reforma de la ley de extranjería. Ya sabéis que desde que está el nuevo gobierno son muchísimos los rumores sobre una reforma de la ley de extranjería. Incluso el propio ministro Escribá ya había comentado la necesidad de hacer una reforma tanto de la ley de extranjería como del reglamento de extranjería. Y en esta noticia os damos información en primicia sobre los aspectos que se están tocando a la hora de hacer esa... O los aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer esa reforma de la ley de extranjería. Ahí tenéis un artículo donde os hemos ido desgranando cada bloque, digamos, las actuaciones que se quieren llevar a cabo en esta reforma. Y también tenéis un vídeo donde Vicente os explica todas estas novedades. Por otra parte, aprovecho este informe semanal para comentar que a lo largo de la semana hemos ido recibiendo resoluciones de concesión de nacionalidad española. Ya sabéis que últimamente las resoluciones de nacionalidad son escasas, por no decir mínimas. A diferencia de lo que pasaba el año pasado, donde sí que recibíamos resoluciones con más alegría, a día de hoy la verdad que todo está un poquito parado. Os hemos ido publicando a través de nuestras redes sociales todas las resoluciones. No sé si en un momento dado queréis que hagamos a lo mejor el viernes una noticia recopilando esas resoluciones, aunque no sean muchas, para que las tengáis de guía. Ya nos dejáis un comentario y nos decís si os parece buena idea o no. Y por el resto, creo que ya he comentado todas las noticias de la semana. Espero que paséis muy buen fin de semana y como siempre, nos vemos el lunes. Muchas gracias, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!